Hola, un saludo especial, soy Jairo Fonseca. Hoy es mayo 23, son las 10 y 21 de la mañana cuando estoy grabando este video tutorial para explicarte dos nuevas funcionalidades que tiene el aplicativo AstroPack 2. Me acabo de dar cuenta que tengo 101 mensajes por contestar. Esto hace referencia a una promoción que estoy lanzando hoy, que todavía solo anuncié con un grupo de personas. Si estás viendo esto y te interesa el astrológico, mira otro video que voy a publicar ahorita en un par de horas que hace referencia a una oportunidad muy bonita con la aplicación. Bueno, entramos a la aplicación, hacemos clic en Apps Abundator y fíjate que hay un nuevo botón en la parte superior. Aquí arriba en la parte superior, fíjate que este era un único botón, ahora está separado en dos botones. Un botón con el nombre de la persona que tengo seleccionada en este momento y a la izquierda un botón con un icono de un muñequito. Cuando yo hago clic sobre el botón de la persona seleccionada, me aparece el módulo para agregar o editar personas. Fíjate que este es un módulo que ya te lo he explicado en videos anteriores, que básicamente es para crear datos de personas. Más adelante me han preguntado sobre los lugares geográficos, se va a incluir base de datos de lugares geográficos. Por el momento no es necesario crear las personas con lugares geográficos porque los lugares geográficos para el tema astrológico es solo para las casas y todavía no hemos incluido módulos de casas. Entonces solo con la fecha de vera de nacimiento es suficiente. Bueno, voy a cerrar aquí y el botón de al lado, la funcionalidad que tienes que me muestra rápidamente cuando yo me oprimo las personas que yo tengo creadas. Entonces esta es una forma muy rápida de seleccionar personas. Me estoy ahorrando dos pasos. Si lo hiciera de la forma que hacíamos antes, ya con esta versión es directamente un solo paso. Entonces por ejemplo voy a seleccionar a Nata Fonseca. Entonces selecciono a Nata Fonseca. Entonces cuando yo veo los biorritmos de la persona ya es la que tengo seleccionada. Por ejemplo voy a seleccionar ahora a Juliana. Entonces traigo a Juliana. Uy, Juliana está en una semana excelente desde el punto de vista de biorritmos. Me traigo yo, Jairo Fonseca. Entonces fíjate, rápidamente estoy trayendo datos de personas para usarla en la aplicación de numerología, biorritmos o astrología. Bueno, la nueva funcionalidad de astrología, hago clic en astrología, en el módulo de astrología, tiene que ver con un botón nuevo que se llama TEN, que está al lado de agenda. Fíjate, TEN es este botón nuevo y ese botón lo que significa es tendencias. Ese botón cuando yo lo toco o lo activo me genera un módulo de tendencias que es el siguiente. Voy a hacer clic acá. Como la persona que está seleccionada soy yo, entonces me dice comparar las tendencias de Jairo Fonseca con cualquier persona. Entonces voy a seleccionar una persona. Seleccionemos a Juliana. Oprimo comparar y me está trayendo un gráfico a nivel porcentual, un histograma horizontal, en el cual me muestra las tendencias en cuatro escenarios que lo astrológico permite medir, que son la naturaleza. Puede ser naturaleza dinámica, pragmática, intelectual y empática. Fíjate, yo tengo un 57% de naturaleza pragmática y Juliana un 29%, pero ninguno de los dos tenemos una tendencia a tener naturaleza intelectual de acuerdo a la media que estamos haciendo acá. Oprimo cualidad, me muestra lo mismo, la tendencia en cualidades, liderazgo, automotivación y adaptabilidad, solo y en grupo. Esto tiene varias configuraciones. Si tú haces clic o tocas la zona de puntos planetas, fíjate, te aparecen los valores en puntos asociados a cada planeta. Hay unas plantillas por defecto que te invito a que hagas clic. Yo voy a grabar ahora un video tutorial donde esto lo explico en más detalle y te hago una invitación muy especial a que consideres el hacerte esta aplicación porque para mil personas viene una oportunidad muy, muy bonita. Bueno, si haces clic encima del nombre de la persona, te aparecen los planetas asociados y los puntos a cada uno de ellos. Como te digo, esto lo estoy explicando en un video tutorial que voy a grabar ahora más tarde. Entonces, esta es la forma en la cual yo puedo hacer comparaciones con esta nueva funcionalidad de tendencias. Voy a seleccionar otras personas. Por ejemplo, supongamos que todas estas somos un grupo de colaboradores en una empresa. Y fíjate, ahí están las diferentes tendencias. Entonces, esto para análisis porcentuales y de tendencias es buenísimo. Recuerda, recuerda que este conjunto de aplicaciones de las apps de Abundatia son, ya están disponibles funcionalmente en numerología, biorritmos y bitácora. Ahorita estamos trabajando el módulo de astrología. Este empezó a funcionar desde mayo 15 de 2019 y se van a ir implementando diferentes funcionalidades hasta aproximadamente diciembre de este año. Entonces, súper importante que lo que estás viendo no es lo definitivo en astrología. En astrología vienen muchas, muchas más cosas, muchos más módulos. Vienen visualización del RAIX natal típico, la ruedita con los signos. Vienen los aspectos por casas. Todavía no le hemos integrado el módulo de casas. Cuando venga a casas va a venir también una información muy bonita, unos reportes muy parecidos a estos que estamos viendo. Las casas que rigen, las casas que ocupen, lo que significa un planeta en tránsito por una casa. Bueno, vienen cosas muy, muy interesantes, pero recuerda que el ejercicio que estamos haciendo ahorita es validando una experiencia de usuario en la medida que yo vaya liberando funcionalidades del software. Entonces, esto era lo que te quería compartir y nos vemos en una próxima ocasión.